¡Hola! Como vieron, hoy prepararemos un delicioso puré de calabazas. Los invito a quedarse y a ver cómo vamos a preparar este delicioso puré. Y bueno, para este delicioso puré, yo voy a utilizar una sola calabaza mediana. De esas que son bien redonditas, son las que yo recomiendo para el pie de calabaza. Bueno, vamos a empezar a cortar esta calabaza. Yo les recomiendo que si tienen un cuchillo de sierra como este, ustedes ocupen ese cuchillo. Porque es más fácil poder cortar la calabaza. Y por favor, tengan muchísimo cuidado al cortarla porque es un poco difícil. La calabaza es de cáscara dura, entonces tenemos que tener mucho cuidado y hacerlo con mucha precaución. Bueno, aquí ya la cortamos, le cortamos la parte del tronquito y ahora vamos a pasar a limpiar nuestra calabaza. ¿Cómo la vamos a limpiar? Fácil y sencillamente. Vamos a cortar la calabaza en cuatro y vamos a tratar de remover todas las fibras y las semillitas que tiene por dentro. Como les repito, tengan mucho cuidado al hacer este tipo de cortes, por favor. Pueden utilizar una cuchara común y corriente o pueden utilizar una de estas que son las que se ocupan para el sorbete o para el helado. También les recomiendo poner abajo una bolsa plástica para proteger la mesa donde ustedes van a cortar estas calabazas porque pues vamos a hacer un poquito de desorden. Si vean, pues hay que sacar las semillas y las fibras. También quiero decirles que no vayan a tirar las semillas, esa es mi recomendación. Ustedes pueden ponerlas a secar y luego ponerlas a tostar, echarles un poquitito de sal y listas. Se las pueden disfrutar como un delicioso refrigerio. Y vean qué fácil es limpiar las calabazas con este tipo de cucharas. Removimos muy bien ya lo que es la fibra y las semillas. Por aquí voy a cortar la otra parte de la calabaza y simplemente voy a repetir el proceso. Y bueno, miren acá, ya están bien limpiecitas, sin fibra y sin semillas. Y con mucho cuidado vamos a comenzar a cortar nuestra calabaza. Por favor, les repito, tengan mucho cuidado porque es un poco dura la cáscara y se escapa a deslizar. Yo he decidido cortarlo en cuadritos de esta manera porque yo la voy a llevar a que se cocine a vapor. Yo les voy a mostrar cómo la voy a preparar. Recuerden, yo solamente les estoy dando una idea. Y les aviso, amigos, que estamos en tiempo de calabazas. Así es que van a estar viendo un par de videos relacionados con las calabazas. Recetas de calabazas. Vean por acá, ya está cortadita, ya está limpiecita y vamos a pasar a ponerlas al vapor. Si ustedes no saben qué es este utensilio tan importante en la cocina, no se preocupen. Yo tampoco lo sabía, hasta hace muy poco. Esto se utiliza para poner nuestros vegetales al vapor. Yo ya lo utilicé poniendo al vapor mis verduras, mis brócolis, mis zanahorias, mis zucchini o mis calabacitas. Y pues quedan muy, muy deliciosas al vapor. Entonces, vean por acá, yo ya la extendí y la coloqué en la olla donde yo voy a preparar a poner mis calabazas. Vean, estoy colocando mis calabazas de esta forma. Y es súper sencillo de utilizar. Lo único que vamos a hacer es colocar agua al fondo y taparla. Y de esa forma vamos a tener nuestra calabaza al vapor. Vean, yo ya le puse nada más un poquitito de agua. No necesitamos mucha. Simplemente un poquitito y las vamos a tapar. Y las vamos a dejar ahí por un ratito. No les digo cuánto tiempo. Pero considero que son alrededor de 12-15 minutos. Pero el punto perfecto para retirar las calabazas del fuego va a ser introducir ese cuchillito. Y si traspasa la calabaza significa que ya está. Si ustedes no tienen ese utensilio, el cual yo les recomiendo se lo compren porque es muy útil. Pueden utilizar palillos de los que utilizamos para hacer los pinchos de res, los pinchos de camarones o de pollo. Solamente los colocan en una olla donde ellos queden completamente casi en el aire. Y fácil, le ponemos agua y las tapamos. Y ya vamos a tener nuestra calabaza al vapor. Y por acá la calabaza ya está fría. Y yo voy a pasar a retirar la cáscara. Recuerden, van a estar viendo un par de videos en estos días de cómo preparar algunas recetas con calabazas. Bueno, acá estamos haciendo el puré con el tenedor. Lo vamos a hacer de esta forma. Y de esta forma sencilla hemos obtenido ya nuestro puré de calabazas. Ustedes si ven, la calabaza está amarilla. Entonces yo voy a hacer un pequeño truco, el cual les voy a mostrar en este momento. ¿Y qué creyeron? ¿Que iba a ser un truco grande? No amigos, solo le vamos a agregar un par de gotas de color anaranjado. Y vean cómo cambió tan lindo ese color al color naranja que utilizamos tradicionalmente en los pies de calabazas. Para ese tipo de recetas es que yo estoy preparando este puré en este día. Si ustedes tienen una licuadora de mano como esta, se las recomiendo utilizarlas. Porque son mucho más prácticas para que nuestro puré quede más, más rico y se vea un poco mejor. Si se dan cuenta, la diferencia es grande entre utilizar esta licuadora manual y utilizar el tenedor. Pero de ambas formas queda súper rico y es lo mismo. Y hasta aquí hemos llegado con esta receta de cómo preparar el puré de calabazas. Amigos, vienen un par de recetas más con calabazas, pues estamos en la temporada. Y lo único que quiero es aprovechar al máximo este tipo de productos que solamente los podemos obtener una vez en el año. Y aprovecho para invitarte a que te suscribas a Daisy's Channel si aún no lo has hecho. Que actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y aquí los dejo con un par de imágenes de lo que yo hice con este delicioso puré de calabazas. Muchas gracias por estar aquí y por supuesto, si Dios permite, nos vemos en una próxima receta. ¡Adiós!